Hola a todos, bienvenidos a Gato Garabato. En esta ocasión te voy a compartir juegos para dejar de jugar Free Fire. Así que si es lo que tú vienes buscando, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Gato Garabato Los mejores videojuegos para Android Apex Legends Mobile Es un juego de Battle Royale gratuito desarrollado para móviles que permite a los jugadores participar en partidas rápidas con personajes diversos con habilidades únicas. Ofrece una experiencia de juego similar a sus contrapartes de PC y consola, con equipos de jugadores compitiendo para ver quién es el último en pie. Call of Duty Mobile Cut Mobile lleva la popular franquicia de Call of Duty a los móviles, ofreciendo una variedad de modos multijugador incluyendo combate a muerte por equipos, Battle Royale y mucho más. Los jugadores pueden participar en combates intensos, desbloquear y personalizar armas y trabajar juntos con amigos para lograr la victoria. Puggy Mobile Puggy Mobile es una versión para móviles del popular del juego PlayerUnknown's Battleground, es decir, Puggy. Los jugadores se lanzan en paracaídas en una isla, recogen armas y equipo para participar en una batalla de supervivencia contra otros jugadores. El último jugador o equipo en pie gana la partida. Jenshin Impact Jenshin Impact es un juego de rol de acción de mundo abierto que presenta un mundo bellamente diseñado llamando Teybat. Aquí los jugadores explorarán el paisaje, descubrirán secretos y participarán en combates en tiempo real, utilizando una variedad de personajes y cada uno con sus habilidades elementales. El juego también enfatiza la sinergia entre equipos y las interacciones elementales. Minecraft Minecraft es un juego de tipo sandbox que permite a los jugadores crear y explorar sus propios mundos virtuales compuestos por bloques. Los jugadores pueden recolectar recursos, construir estructuras, crear objetos y participar en diversas actividades, incluyendo exploración, minería y construcción creativa. Roblox Roblox es una plataforma que permite a los usuarios crear y jugar juegos creados por otros usuarios. Ofrece una amplia variedad de juegos desde aventuras y simulaciones hasta experiencias multijugador. Los jugadores también pueden diseñar sus propios juegos usando Roblox Studio y participar con la comunidad. Candy Crush Saga Candy Crush Saga es un juego de rompecabezas de combinar 3 en el que los jugadores intercambian caramelos coloridos para crear combinaciones de 3 o más. El objetivo es completar diferentes objetivos de rompecabezas en un número limitado de movimientos, lo que lo convierte en un juego casual y adictivo. Solitario Solitario es un juego de cartas clásico que puede ser jugado por un solo jugador y el objetivo es organizar una baraja de cartas en un orden específico, siguiendo lógicamente ciertas reglas. Es un juego popular utilizado a menudo para la relajación y la estimulación mental. BG Willet Es un juego de rompecabezas de combinar 3 similar a Candy Crush, en el que los jugadores intercambiarán gemas para crear combinaciones. Es conocido por su jugabilidad simple pero adictiva y sus diversos modos de juego que ofrecen diferentes desafíos. Puzzles y dragones Combina mecánicas de rompecabezas de combinar 3 con elementos de juego de rol. Los jugadores crean equipos de monstruos con diferentes habilidades y participan en batallas al hacer coincidir orbes en una cuadrícula. Las combinaciones exitosas conducen a ataques y cadenas de combos. Pokémon Go Pokémon Go es un juego de realidad aumentada en el que los jugadores exploran el mundo real para encontrar y atrapar Pokémon virtuales. Fomenta la actividad física y la exploración, ya que los jugadores visitan diferentes lugares para recolectar objetos y participar en batallas virtuales. Hearthstone Es un juego de cartas coleccionables digitales ambientado en el universo de Warcraft. Los jugadores construirán mazos de cartas que representan varias criaturas, hechizos y habilidades. Y luego las usan en batallas estratégicas por turnos para competir contra otros oponentes. Clash Royale Es un juego de estrategia en tiempo real que combina elementos de juegos de cartas coleccionables y defensa de torres. Los jugadores usan un mazo de cartas que representan tropas, hechizos y defensas para atacar las torres de los oponentes y defender las propias. Boom Beach Boom Beach es un juego de estrategia en el que los jugadores construirán y mejorarán una base en un archipiélago tropical. Entrenarán tropas y participarán en batallas contra bases controladas por la inteligencia artificial u otras bases de jugadores para liberar isleños esclavizados y adquirir recursos. Clash of Clans Es un popular juego de estrategia para móviles en el que los jugadores construyen y mejoran su aldea. Entrenan tropas y participan en batallas contra otras aldeas para obtener recursos y avanzar en los rankings. Subway Surfers Es un juego de carreras infinitas en el que los jugadores controlarán personajes que corren a lo largo de vías del metro, evitando obstáculos y recolectando monedas y power-ups, mientras que son perseguidos por un guardia y su perro. Tempered Run Es otro juego de carreras infinitas en el que los jugadores guían a un personaje a través de varios obstáculos y recogen monedas mientras son perseguidos por monos demoníacos. Es un juego conocido por su jugabilidad rápida y controles simples. Fruit Ninja Es un juego casual en el que los jugadores usan sus dedos para deslizarse en la pantalla y cortar frutas que vuelan. El objetivo es cortar la mayor cantidad posible de frutas mientras evitan las bombas. Geometry Dash Es un juego de plataformas basado en ritmo con niveles desafiantes que requieren precisión en tiempo y reflejos. Los jugadores controlarán un icono en forma de un cuadrado, mientras se mueve a través de varios obstáculos y peligros. Angry Birds Es un juego de rompecabezas basado en la física en el que los jugadores controlarán pájaros con diferentes habilidades usando la resortera para destruir estructuras y derrotar a cerdos verdes escondidos en ellas. Badland Es un juego de aventuras de desplazamiento lateral con visuales impresionantes y jugabilidad atmosférica. Los jugadores controlan una criatura que vuela a través de un bosque hermoso pero traicionero, lleno de obstáculos y rompecabezas. Minimetro Es un juego de rompecabezas minimalista en el que los jugadores diseñan y gestionan sistemas de metro de diferentes ciudades. El objetivo es mantener los trenes funcionando sin problemas y expandir la red para satisfacer la creciente demanda. Altos Adventures Es un juego de snowboard infinito con visuales serenos y jugabilidad relajante. Los jugadores controlan a un personaje mientras desciende por una montaña, realiza trucos y recoge objetos por el camino. Monument Valley Es un juego de rompecabezas visualmente impresionante que implica manipular estructuras arquitectónicas para guiar a un personaje a través de niveles basados en ilusiones ópticas. El juego se enfoca en la perspectiva y los entornos surrealistas. The Room The Room es una serie de rompecabezas en el que los jugadores resuelven intrincados en nickmas mecánicos y descubren secretos ocultos dentro de una habitación misteriosa. Los juegos son conocidos por sus gráficos detallados en 3D y su atmósfera inmersiva. The Walking Dead Our World Es un juego de realidad aumentada en el que los jugadores luchan contra zombies virtuales que aparecen en el mundo real. Combina elementos de juego basado en la ubicación con el universo de la popular serie de televisión. Harry Potter Wizard Unite Es un juego de realidad aumentada similar a Pokémon GO pero ambientado en el mundo mágico de Harry Potter. Los jugadores exploran el mundo real para encontrar criaturas mágicas, lanzar hechizos y resolver misterios. Pokémon Masters EX Es un juego móvil en el que los jugadores forman equipos de entrenadores Pokémon y sus Pokémon compañeros para participar en batallas 3 contra 3 contra oponentes controlados por la inteligencia artificial. Se centra en entrenadores icónicos de la serie de Pokémon. Dragon Ball Legends Es un juego de lucha que presenta personajes de la franquicia de Dragon Ball. Los jugadores participan en batallas en tiempo real, desatan movimientos poderosos y construyen equipos para competir contra otros jugadores. Yu-Gi-Oh! Duel Links Es un juego de cartas coleccionables digitales basado en el juego de cartas intercambiables de Yu-Gi-Oh! Los jugadores construirán mazos y participarán en duelos contra la IA y otros jugadores siguiendo las reglas del juego original. Fire Emblem Heroes Es un juego de rol táctico que presenta personajes de la serie de Fire Emblem. Los jugadores forman partes de equipos de héroes con diferentes habilidades y participan en batallas por turnos en mapas de cuadrícula. Fate Grand Order Es un juego de rol en el que los jugadores invocarán héroes históricos y míticos para luchar en batallas por turnos. El juego presenta una narrativa compleja y una amplia variedad de personajes para coleccionar. Grand Blue Fantasy Es un juego de rol con combate por turnos y una historia de fantasía. Los jugadores exploran los cielos y participan en batallas utilizando una combinación de personajes, invocaciones y jugabilidad estratégica. Dragalia Lost Es un juego de rol de acción en el que los jugadores controlan a un príncipe o princesa que puede transformarse en un dragón. El juego presenta combates en tiempo real, multijugador cooperativo y un mundo de fantasía para poder explorar. Epic Seven Es un juego de rol con estética de anime y combate por turnos. Los jugadores recogen y mejoran personajes, cada uno con habilidades únicas y emprenden una gran aventura para salvar el mundo. Azure Lane Es un juego de disparos de desplazamiento lateral en el que los jugadores controlan barcos antropomórficos que representan buques de guerra históricos. El juego presenta combates estratégicos, colección de personajes y personalización. Hawkeye Impact Es un juego de acción con combates cuerpo a cuerpo y estética de anime. Los jugadores controlan heroínas conocidas como Valkyrias, cada una con estilos de combate diferentes para poder salvar el mundo de amenazas sobrenaturales. Black Desert Mobile Es una versión móvil del MMORPG Black Desert Online. Ofrece un mundo abierto expansivo, personalización detallada y personajes y combate orientado a la acción. Blade & Soul Revolution Es un juego MMORPG que lleva la experiencia a los móviles. Presenta combate inspirado en las artes marciales, una historia basada en misiones e interacciones jugador contra jugador. Lost Ark MMORPG Es un juego de acción con una perspectiva isométrica y combate dinámico. Los jugadores exploran un mundo vasto para participar en batallas y descubren los secretos de Lost Ark para salvar su reino. Diablo Immortal Es un spin-off móvil de la popular serie Diablo. Ofrece jugabilidad de hack and slash, exploración de Mats Morras y el mundo oscuro de fantasía que los fanáticos de la serie ya conocen. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Visita la página web que estás viendo en pantalla para que veas más contenido de videojuegos. Sin más que agregar, se despide GatoGarabato y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!